Me acuerdo de esa noche. Me había quedado trabajando hasta la madrugada, creo que eran las 3. Hacía frío y en todo el barrio la única luz prendía era la de mi cuarto. Y fue en ese momento que escuché un crujido. Como si alguien se sentara en la silla que estaba enfrente mío, esa que utilizan las visitas cuando vienen a charlar. Casi como para creer en fantasmas. Esta es la Tierra. Buena suerte Juan. La Tierra Esa noche conocí al Eternauta. El Sol 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 Sol